A continuación vamos a dar paso a la entrega de los premios. Bien, buenas tardes. Vamos a dar la relación de premiados de estas primeras jornadas sobre innovación docente. Bien, vamos. Entonces, tiene la palabra mi querido compañero, el vicerector de Extensión Universitaria, don Juan José Najera. Muchas gracias, doctor. Para mí, presentar este acto de integración de interiores a propósito es innovador. A continuación, le he dado la relación de interiores y a los profesionales que van a regresar a la entrega de los premios. En primer lugar, el artési de los grados especiales de la Iglesia, entrega el premio don Pedro Alantami, incluido elizado de la Mónica León, y la delegada de la Universidad de la Universidad de Santa Fe. Gracias. Tengo que señalar que lamentablemente el profesor Miguel Baños ha sufrido la pérdida de su madre ayer y entonces en su lugar va a recoger el premio el profesor Jesús del Olmo. Gracias. 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 Antonio Hernández. Gracias. 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 Aplausos. 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 Finalmente, entregamos el primer premio. El primer premio de la convocatoria de los profesores innovadores 2014 ha correspondido a la práctica, las TIC al servicio del aprendizaje empático, desarrollada en el grado de terapia ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud por los profesores Marta Pérez Heredia Torres, Jorge Pérez Corrales, Elizabeth Huerta Sollas, Jorge Alegre Ayala, Carlos Sánchez Caparero, Rosa Martínez Piedrola y Nuria Máximo Bocanegra. Aplausos. 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 ¿Te suelen visitar situaciones en tu trabajo? Horas navegando por internet y peleándote con el ordenador Montañas de material de difícil manejo y clasificación Y las mismas actividades una y otra vez ¿Dudas sobre cuáles son los siguientes materiales? ¿Deseas personalizar los ejercicios para adecuarlos a la persona? ¿Te gustaría un seguimiento más sencillo y contar con el apoyo de otros profesionales? Compartir ideas y estar actualizado NeuronApp, plataforma digital dirigida a profesionales de la neurorehabilitación y estimulación cognitiva Daño cerebral, enfermedades neurodegenerativas, envejecimiento saludable, trastornos del neurodesarrollo y enfermedad mental Numeroso material e innovadoras herramientas clasificados en más de 40 procesos cognitivos Catalogados por dificultad, edad y modalidad Y con aplicación multiformato Los tratamientos se adaptan a cada persona Lo que favorece la generalización y aporta un mayor valor ecológico NeuronApp es accesible desde cualquier lugar Permite una mayor cercanía con el paciente Y diseñar sesiones para que el usuario pueda trabajar en cualquier momento y lugar Con NeuronApp podrás relacionarse con otros profesionales y estar actualizado El futuro de la neurorehabilitación a tu alcance 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 Bueno, en primer lugar, felicitar a los premiados Creo que en todos los casos se trata de trabajos extraordinarios Pero también felicitar a todos aquellos profesores, compañeros, profesoras, compañeras Que tienen, además del esfuerzo que tenemos todos a diario En la tarea docente, en la tarea académica, en la investigadora En la gestión, en tantos perfiles y tantas competencias que son necesarias Ya diría para sobrevivir en el día a día Que además dedican tiempo y creo que mucho ingenio y mucha dedicación A hacer cosas tan interesantes como las que se han presentado a los premios Sinceramente creo que como institución Pero os diría más como, aquí casi diría que hasta como padre Pensar que hay mucha gente que tiene mucho interés en hacer cosas muy interesantes Para estos que tenemos, que ya tenemos niños Y que queremos que muchas de las dificultades que hemos observado a veces en el sistema Pues sean capaces de encontrarse un entorno mucho mejor Entonces agradeceros sinceramente la entrega Y luego por supuesto agradecer a los vicerectores que nos hayan acompañado Que hayan además dedicado tiempo también a la tarea de conocer en profundidad estos trabajos De participar junto con el resto de miembros del jurado Al que no estaremos suficientemente agradecidos desde esta universidad Porque les hemos pedido mucha tarea en muy poco tiempo Y tienen una agenda muy muy compleja Y sé que han destinado mucha entrega Y sobre todo mucho interés en evaluarlo Pues de una forma realmente importante Y también agradecer por supuesto a la Fundación OCU Que nos haya apoyado en reconocer también el valor Que tiene la innovación docente en la universidad Porque para nosotros también es un estímulo Que sobre todo no ya de forma interna Que uno siempre puede tener la mirada digamos más próxima Sino que cuando se mira desde lejos y con cierta distancia El trabajo que se hace creo que es muy importante Decir que los premios al final como toda categorización Marca evidentemente o escala los trabajos Pero también deciros que ha costado mucho en algunos casos Discriminar, ha habido que hilar muy fino Y sobre todo que hay un nivel de trabajos muy muy relevante Y que como os hemos ido anunciando Pues a partir del primer trimestre del año Estarán disponibles en este banco de buenas prácticas Que vamos a poner a disposición Sobre todo porque creo que un elemento también esencial Tiene que ver con el aprendizaje por imitación Es verdad que luego los contextos son distintos Las circunstancias son diferentes Pero que cuando uno observa algo Como lo ha hecho alguien Ayuda mucho A veces ahora debatíamos Que luego hay otros componentes que lógicamente están Como es el tiempo La capacidad que se tenga de llevar a cabo el proyecto Pero desde luego sin duda alguna Es esencial disponer de esos modelos Y ser capaz de ver como otros Pues con determinado tipo de recursos Con determinado tipo de acciones Han conseguido poner en valor su trabajo Entonces desde luego una satisfacción enorme Poder haber podido participar en este proceso Y sinceramente gracias a todos Bien, buenas tardes Poco más me queda que añadir de lo que ha dicho Manuel Simplemente agradecer a él Que me invitase para cerrar este acto Y a todos vosotros Por estar aquí Por la participación Como bien se ha dicho Justo antes de este acto de clausura En los últimos tiempos Y principalmente en la universidad Ha vivido unos cambios Muy importantes En paralelo con la sociedad Es decir, hemos pasado De tener que incorporar El espacio europeo de educación superior Con todo lo que supone Tanto en la labor del profesorado Como en la labor de los estudiantes Todo ello ha sido Gracias al apoyo también Que nos han dado las TIC Pero esta nueva tecnología Nos permite No solo tener que avanzar En el propio conocimiento De la asignatura que impartimos Sino también Avanzar En el conocimiento De Trabajo de búsqueda De qué plataformas De qué herramientas Es decir Ponernos al día Y todo ello Hay que compaginarlo Como bien se ha dicho antes Con Se ha sido de investigación Con Docencia de otro tipo Con cursos Fornadas Conferencias Ahora cuentan Ahora no cuentan Ahora me cambian el paso Entonces Todo ello supone Un trabajo Que todos conocemos Bien Y por eso Si cabe agradecer más Todo el esfuerzo Que está llevando a cabo El profesor Jair Prudis Con todo ese equipo Para estar en la vanguardia Como siempre ha sido La intención De la Universidad de R. Juan Carlos Fuimos De las universidades pioneras En establecer El espacio europeo De educación superior En establecer La universidad online Y ahora Creemos que como referente Para esta mejora En este plan Tienal De tres años De innovación docente Creemos que es Una oportunidad Que es una necesidad Y que Sin duda La universidad Va a ir por ese Camino en el futuro O sea que simplemente Agradecer de nuevo El esfuerzo Del profesor Jair Prudis Y su equipo Y agradecer A todos Ustedes La participación Aquí Y por mi parte Nada más Y muchas gracias A todos Por la participación Y quedan cláusuras De esta jornada Aplausos Gracias.